El elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Se quedaron así porque después Se podían caer Porque ya estaba muy, muy, muy pesado ¿Ya? Bueno, mis amores Vamos a continuar con Razonamiento matemático ¿Ya? Vamos a empezar Vamos a continuar la clase con razonamiento matemático Ustedes recuerden que en la clase anterior Nosotros Hicimos una suma Y luego íbamos a encerrar El número correcto ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora hoy día Vamos a Restar o a sustraer Dos cantidades Y luego de ahí Vamos a encerrar con un círculo La opción correcta O el número correcto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar A restar Las dos cantidades Y el número correcto Lo vamos a encerrar Con un círculo ¿Ya? Yo les voy a hacer un ejemplo Para que ustedes Me entiendan un poco mejor Vamos ahora a restar O a sustraer ¿Ya? Tengo aquí Tengo aquí dos cantidades Que son El número quince Menos El número diez En la parte de abajo Tengo tres cantidades Que son El número quince El número diez Y el número cinco Vamos ahora a restar Quince menos diez ¿Cuánto es? Quince menos diez Yo tengo quince Tengo mi cabecita cinco Aquí cinco Y aquí cinco Serían quince Menos diez Estos diez ¿Cuánto serían? ¿Cuánto me quedarían? Cinco ¿Verdad? Cinco Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encerrar La opción Donde está El número cinco Porque es El número correcto Porque quince Menos diez Serían Cinco ¿Ya? Vamos a pasar A otro ejercicio Tengo dos cantidades Que son La cantidad De veinticinco Menos Doce Veinticinco Menos doce Y en la parte de abajo Tengo tres Cantidades Que son El número veinte El número trece Y el número quince ¿Ya? Ahora Vamos A restar Veinticinco Menos Doce ¿Cuánto es? Veinticinco Menos doce Cinco Menos do ¿Cuánto es? Tres ¿Verdad? Y dos Menos uno ¿Cuánto es? Uno Entonces Vamos a encerrar El número Trece ¿Por qué? Veinticinco Menos doce Sería La cantidad De trece Encerramos El número trece Que es el número Correcto ¿Ya? Vamos a ir A otro ejercicio Dice así Tengo las cantidades De Treinta y ocho Menos Veinticinco Treinta y ocho Menos veinticinco Y en la parte de abajo Tengo la cantidad De trece Tengo la cantidad De dieciocho Y tengo la cantidad De treinta y seis Ahora Vamos a Restar O a sustraer Treinta y ocho Menos Veinticinco Treinta y ocho Menos veinticinco Ocho Menos cinco ¿Cuánto es? Ocho Menos cinco Ocho Menos cinco Tres Muy bien Y tres Menos Tres Menos dos ¿Cuánto es? Uno Entonces sería la cantidad De trece Porque Treinta y ocho Menos Veinticinco Serían trece Vamos a cerrar Con un círculo El círculo El número Trece ¿Ya? Vamos a pasar A otro ejercicio Tengo la cantidad De Cuarenta y cinco Menos Veintitrés Cuarenta y cinco Menos veintitrés Y en la parte de abajo Tengo tres Cantidades Que serían Dieciocho Veintiocho Y Veintidós ¿Ya? Ahora vamos a restar Cuarenta y cinco Menos Veintitrés Cinco Menos tres ¿Cuánto es? Dos Dos Y cuatro Menos dos ¿Cuánto es? Dos Entonces vamos a encerrar El número Veintidós Porque Cuarenta y cinco Menos veintitrés Serían Veintidós Entonces vamos a encerrar El número Veintidós ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Vamos a hacer este último ejercicio Para que Vayan entendiendo un poquito mejor Tengo la cantidad de Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Menos treinta y uno Menos treinta y uno Entonces en la parte de abajo Tengo Veintiocho Veinticuatro Y treinta y seis Vamos ahora a Restar Cincuenta y cinco Menos Treinta y uno Cincuenta y cinco Menos treinta y uno Cinco Menos Uno ¿Cuánto es? Cuatro Muy bien Y cinco Menos Tres ¿Cuánto es? Dos Entonces sería la cantidad De veinticuatro Entonces ¿Dónde está el número Veinticuatro? Vamos a hacer un círculo Porque es la cantidad Correcta De cincuenta y cinco Menos treinta y uno ¿Ya? Entonces mis amores Espero que ustedes Me hayan entendido Estos ejercicios Ahora yo quiero Que ustedes En su cuadernito De razonamiento Matemático Me realicen Este ejercicio Que está acá Ustedes Me van a hacer La operación Como les expliqué En los ejercicios Anteriores ¿Ya? Espero que hayan entendido Cuídense mucho Besos Y abrazos Desde la distancia Los quiero mucho Chau 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 Chau